Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video diferente a lo que he estado montando un pequeño vlog de lo que fue mi experiencia en el evento de reactivo donde canto el artista Pedro Gómez nosotros somos el grato para hacerse abrirle entonces aquí les dejo un poquito de lo que fue esa experiencia una noche espectacular en la presencia del Señor mucha oración genuina espontánea y estuvo muy bueno les invito a que vayamos a ver te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram ahí subo contenido más a menudo bueno sin más que decir sigamos con el video por aquí tenemos al Master calentando un poquito el Alex aquí tenemos el Master en la bate el bajista que está todo aburrido ni siquiera saca el bajo por allá tenemos al Master en el piano el Davi Davi y por aquí en mi puesto pero me robaron la guitarra no mentira ahorita me la trae los cielos y sufren los lentamente su poder un de los truos y se salen el fuego muchos de los truos y se salen el fuego sin más de los truos y se salen el fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que dicen que a los músicos no les da hambre, esta mesa estaba llena.